¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo de tabaco? ¿Por qué se hace un tínico tipo? ¿Por qué se hace un tínico tipo? ¿Por qué se hace un tínico tipo?